Música Hey muy buenas a todos, bienvenidos al canal de TVSP Y bueno hoy os traigo una quest que me habéis pedido muchos Se llama The Hunt for the Sea Serpent Quest Sería el acceso a Sea Serpent Caves Se requiere ser premio mi nivel 60 Esta quest está situada en Sbargron Y bueno los monstruos que puedes encontrarte en la quest son Penguin y todo tipo de chacuyas Esto en la parte de que vamos a conseguir unos peces Y bueno la única recompensa como ya he dicho es permiso para cazar en Sea Serpent Caves Es un lugar muy bueno para cazar, os lo recomiendo mucho Y bueno vamos a empezar Los ítems que vamos a necesitar son 20 peces diferentes Son 5 Fish, 5 Rainbow Throat, 5 Green Perch y 5 Northern Pike También vamos a necesitar dinero para comprar Cebo o Baits en inglés Que valen 50 GP cada una, voy a explicarlo más adelante esto Y bueno para empezar la quest debes encontrarte en la ciudad de Sbargron Una vez ahí dirígete al puerto ubicado al este de la ciudad Y súbete al barco del sur en el cual te encontrarás con el Capitán Java Habla con él para que te diga lo que necesita Si lo deseas puedes reunir los ítems necesarios primero y venir a conversar después No es necesario seguir este orden Sin embargo lo colocaré de esta manera para que tenga sentido Bueno le vamos a decir al Capitán Java High Le vas a decir Mission Te voy a decir que si quieres unirte a la caza de la Sea Serpent Le vas a decir Yes y luego Bye De momento solo te ha pedido los 5 fish Pero ya mejor adelántate y consigue los 20 peces Y bueno ahora te voy a explicar como conseguir estos peces Para empezar todos los tipos de pescados requeridos Pueden ser obtenidos cazando chacuyas o penguins De modo que no estaría mal conseguir pescados cazando en Inukaya un par de horas Además al igual que con las chacuyas todos los tipos de pescado pueden ser obtenidos a través de la pesca de hielo Para pescar en el hielo simplemente utiliza tu pick en un lugar con hielo frágil Y luego utiliza tu fishing rod en él Si llevas worms y con algo de suerte dependiendo también de tu nivel de fishing obtendrás un pescado Por último también cabe mencionar de que es posible obtener 3 green perch y 3 rainbow throats a través del fishing box quest Que no voy a mencionar ahora Una vez tengas todos los pescados necesarios vuelve con el capitán Java para entregárselo También tienes la opción de comprarlos por el market es lo que hice yo Y lo acabas recuperando en esta zona de Sea Serpent porque vas a ganar mucho dinero Y bueno lo que le vamos a decir al capitán Java ahora va a ser High le vas a hablar de los peces le vas a decir Bait 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 o sea 4 veces bait Una vez le des todos los peces le vas a decir Bye Y bueno ahora va a empezar la caza para dirigirte a empezar la quest final para el acceso le vas a decir Hi Hunt y Yes Si te das cuenta a pesar de que estás en un lugar distinto el barco es exactamente el mismo Te recomiendo echarle un vistazo antes de hablar con el capitán Java Más que nada para que comprendas como funciona Y bueno en el piso inferior del barco hay un teleport que te lleva a la cima del mastil En donde hay un telescopio Al caminar hacia abajo serás llevado nuevamente al piso inferior del barco Y bueno hay dos escaleras en el piso inferior que dirigen al piso superior Una derecha y otra a la izquierda Y cuando te sientas preparado habla con el capitán Java Le vas a decir Hi Instructions Que significa instrucciones Te va a explicar de como hacerlo Pero bueno esto lo voy a simplificar un poco Y bueno te voy a decir que palabra decir cuando uses el telescopio Porque cuando subas arriba después de poner el byte en la red Cuando uses el telescopio te va a salir una frase Y dependiendo de que frase vas a decir una cosa u otra Hay cuatro palabras que vas a tener que decirle todo el rato Pero bueno si el mensaje que te aparece es No see a serpent inside Vas a usar otra vez el telescopio Hasta que te salga uno de los mensajes siguientes Y bueno como ves en pantalla dependiendo de que mensaje Le vas a tener que decir la palabra Pero por ejemplo si te fijas en cada frase Hay una palabra que es la que tienes que decir Por ejemplo You see a dot under the surface It is straight ahead of you Como ves esta frase que he dicho tiene la palabra strike Y bueno al capitán le tienes que decir strike También te puede salir la palabra larboard Que significa a babor Y starboard Que significa estrigo Y la última palabra es gain speed Que significa ganar velocidad Y bueno cuando te diga There are multiple shadows under the surface This has to be the right location Aparecerá una sea serpent en la esquina superior del barco Y luego desaparecerá No es necesario que recargues la grúa con byte nuevamente Puesto que este mensaje significa Que ya han encontrado a la sea serpent Y has terminado con tu tarea No es necesario tampoco que vuelvas a subir al telescopio Desde ahora puedes bajar a las cuevas de sea serpent Siempre que lo desees Caminando hacia el mar desde la tablilla En la esquina superior izquierda del barco Sin embargo requieres de un helmet of the dead para esto Para salir del barco simplemente habla con el capitán Y dile hi, smartground yes Y bueno creo que eso es todo chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo Dale like si te ha gustado o servido Opinad sobre este vídeo Decidme si hay algún error Si cosas que mejoran el vídeo Más accesos, etc Y bueno nos vemos en la próxima Adiós Fui ¿Quieres saber más en el mundo tibiano? No olvides pasarte por el fansite oficial de tibio en español Tibio Hispano Donde encontrarás más guías, concursos con premios Eventos, fotografías, foros, herramientas útiles Y mucho más ¿Quieres disfrutar de las ventajas con Tibia Premium Time a un mejor precio? ¿A qué esperas? Si no tienes tarjeta de crédito no hay problema Desde Tibia México Un reseller oficial de Tibia Puedes hacer tu compra de Premium Time Desde Oxxo, Paypal y muchos otros métodos de pago